buenas noches chicos tengo un miembro se vio lo estoy haciendo porque él no sabe este es Plagio bueno la pregunta del siglo que es un artefacto el artefacto es este yo este el primero que tenemos es este yo lo reinicie y le pase todos los puntos a este lado como podemos subir esto rápido sencillo lo que vamos a hacer es ir a expediciones aquí dice muerte soy 500 0 de 500 para ganar los puntos más rápido nos vamos a los más duros estos nos van a dar 10 puntos de energía que para poder subir el artefacto ahora vamos a ver que es cierto para los miembros del clan de agradecimiento por lo menos suscríbanse o hagan algo yo lucho bastante para que estos vídeos lleguen a la mayoría de latinos para que el juego sea más más movido más más entretenido y no no siento apoyo ninguno bueno estando acá lo que vamos a hacer es simplemente de luchar el puesto aquí tienen que haber enemigos de la facción roja nosotros somos de la verde bueno por lo visto ya ya aquí pelearon y se ganaron el spot simplemente nos quedamos ahí como somos de la misma facción los skills de ellos me funcionan a mí y mis skills le funcionan a ellos como ven ahí dice que get 10 energy esos puntitos se van subiendo acá ven ahí dice 1360 1370 etcétera cuando nosotros ya tenemos suficientes puntos nos van a pedir esto en mi caso no va a funcionar hasta los dos mil ochocientos cincuenta y ya nos dan un punto que sería un chinchito esos amarillos y ya podemos subir el artefacto como desbloqueamos esto esto lo vamos a desbloquear haciendo todos los mainquests que son los de color naranja y en los quests hay unos que dicen white quest o white que se escribe así white que esto significa guía ok al entender esto es fácil es muy fácil igual si tienen alguna pregunta simplemente háganlo y yo les voy a ayudar con mucho gusto respecto al dugun esto lo repito en todos los vídeos que hago chicos no se atracen creando parties no se atracen nada de eso simplemente van a entrar al icon de dugun y van a entrar aquí crowd server matching sin crear paris sin crear nada de esta manera entran más rápido una party y pueden subir más rápido le dan en aventure y le dan en normal igual todo activan en todos los dunions lo mismo cuando hacemos reset de server nosotros no vamos a hacer el mismo dugun una y otra y otra vez ese es el peor error que pueden hacer como vamos a obtener equipo más rápido ven acá donde están los tres bots que están marcados con x si yo repito este dugun no me va a dar gran cosa entonces que hago yo en la siguiente vez marco cross server matching en todos y en menos este en este no voy a ir más porque porque ya fui llámate mis tres bots del bonus extra no es necesario espero que les haya explicado bastante bien sigan jugando sigan divirtiéndose bye bye gracias por apoyar el canal y ya saben en la mayoría latinos estamos en el servidor 11 del servidor americano mi guild se llama venganza bueno actualmente está llena pero cuando haya espacio nada más ingresen el ingreso está totalmente automático yo no les estoy pidiendo requisito de nada adentren diviértese ven está free auto aceptación todos los días reviso si hay inactivos si hay gente que ya no juega entonces yo voy moviendo los lugares bye bye y espero que les haya ayudado bastante chao chao